Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, como veis, en el gameplay de Hoguera, que es, pues, Gold Rush. Estamos aquí en Gold Rush y me he dado cuenta de que ha salido un poquito el sol, que estábamos con tormentas y tal. Y yo, bueno, pues como no tenemos la tableta todavía y lo íbamos a ver en este capítulo, yo creo que me voy a poner un poquito con la máquina a sacar a ver si sacamos un poquito más de oro que lo necesitaremos para gastarlo. Así que le voy a dar caña, vamos a ir arrancando las cosillas, me voy a poner con ella un poquito en lo que nos queda de día. Queda todavía un poquito de día por delante, entonces vamos a gastar el poco diesel que nos queda en cada maquinita de estas. A ver tú. Ahí está. Hay que arrancar también esta otra. Perfecto. Y nos vamos a ir a la excavadora, lo mismo. A sacar un poquillo de material. A ver, esta es la cámara que yo utilizo. Vale, el freno humano. Voy a quitarlo, tenemos que ponernos, arrancar, perdón. Y está puesto ya el modo excavadora, está puesto el modo excavadora. Perfecto, pues sacaré el poquito de oro, voy a dar las luces igualmente, el poquito de oro que podamos sacar ahora sí de última hora. Para aprovechar un poco el día, que al final se nos va a ir el verano, no vamos a sacar nada. Y eso sí que va a ser una jodienda. Él no puede sacar nada. Vale, vamos a sacar el bracico. Y mientras, pues eso, a gastar el poquito diesel que queda en las otras dos máquinas. Y luego ya le mando a dormir al amigo... al amigo cabezón minero, que es este de aquí. Este es el cabezón minero. Pues eso, le mandamos al amigo cabezón minero... Vamos, es tira el brazo. Baja. A que se vaya a descansar y que el nuevo día utilice la tableta. A ver si podemos conseguir lo dicho. A ver si conseguimos... Eh, que lo tiro todo, lo he tirado todo, mierda. No le he abierto suficientemente la pala. Ahí, ahora sí. Baja y recogemos. Un poquito para arriba, recogemos, recogemos, recogemos más. Ya es que tiene un viaje largo. Tiene un viaje largo el movimiento de la pala. Vale, pues volvemos para acá. Pues esto, ya sabéis, es así todo el rato. Es así todo el rato. De eso va este juego. Pero bueno, está bien. Yo, la verdad, insisto, a mí me entretiene muchísimo. Por cierto, ¿me da la sensación de que está más arriba la excavadora que antes? ¿Puede ser? O me lo estoy inventando. Perdón, esto va para acá y así. Eso, un tío afortunado. Acabas de encontrar una pepita gran tamaño. 104 gramos. Ojo, eh, la pepita de 100 gramos. Esta nos ha hecho la partida ya. O sea, una pepita de 100 gramos que van a ser solo 5.000 dólares. Solo esa pepita. Así que ni tan mal. Venga, cerramos aquí. Sube un poquito. Cierra bien del todo. Venga. Y vamos a sacar un poco de oro. A ver, me gusta ponerme de este lado para ver cómo lo he hecho. Esto está subido del todo. Sí. Esto para acá. Abrimos la pala. Incluso estira un poco más esta. Un poquito menos, a lo mejor. Venga, va. Ah, va por otro viaje. ¿Otra pepita? Ah, no. Combustible bajo. Bueno, bajo. Sí está bajo, pero aguanta por lo menos un ratito. Va a durar mucho menos el combustible del generador eléctrico y del generador de agua que el de la máquina. Ya os lo digo. O tiene toda esa pinta. No sé qué deciros, eh. Ahora ya me quedo con la duda. Venga, esto tiramos un poquito para acá y a vaciar la pala. ¿Acierto? Sí, acierto. ¡Hala! Otro poquito más. Por lo menos están cayendo buenas paladas esta vez, eh. Vamos para allá. Cogemos un par de paladas más. Yo creo que es eso. Vamos a coger un par de paladas más. Tampoco nos vamos a jartar a coger aquí. Por lo menos porque si no vais a tener un capítulo de 30 minutos de un cabezón cogiendo... Jajaja. Cogiendo oro con la excavadora porque tiene su viaje el coger el oro con la excavadora. Mira, pu... Ahí está, 23%. ¡Uy, qué buena pala ha sido esa! Me ha gustado esa pala. Bien, porque así hacemos que suba mucho más. Bajamos, cogemos un poquito. Ahí está. Ni lo he mirado, pero estaba seguro de que ya estaba. Venga, esto para acá y volvemos para acá. Buen agujero estamos haciendo ahí. Espero que no se nos vaya a caer la excavadora porque mira cómo está ya el límite. Al igual que luego está mirando que lo que tenemos aquí, la planta está móvil. A lo mejor este no es su mejor sitio. A lo mejor la planta móvil tenía que haber estado pues fuera de la tierra blanda. Más que nada porque es la tierra que supuestamente cogemos, donde está la misma puesta. Y tenía que haber estado un poquito más allí. Pero bueno, que da igual. Y ahí está. Venga, estiramos, estiramos, estiramos. Bajamos esa pala y a coger tierra. Y recogemos, recogemos, recogemos. Subimos, subimos, subimos. Y cerramos esto. ¿Cómo va el combustible? Bien, todavía aguanta un poquillo. Vamos a estar pendiente de él, pero todavía aguanta un poquillo. ¿Y el cubo cómo está? Al 17. Bueno, pues otro poquito de lo que nos sacamos de él. Así es la tontería. Antes de mirarlo de la tablete, antes de irnos a dormir. Pues nos sacamos otro viaje más de... A ver, esto para acá y esto para acá. Así es. Nos sacamos otro viaje más de oro, que a lo mejor nos metemos más cerca de los 30.000 dólares y más cerca de poder contratar a alguien o algo así. Es que no sé cómo funciona eso. Yo me acuerdo que lo del transporte costaba 10.000 dólares. No sé qué era exactamente el transporte, pero costaba 10.000 dólares. Así que deduzco por eso que lo de contratar gente pues costará por ahí. Ir a esos tiros. Aunque lo lógico sería que fuéramos a porcentajes en plan de, venga va, un 1% de las ganancias para ti. De cada 1.000 dólares, pues 100 son tuyos. Entonces, un día que hagamos, como el día de hoy, 15.000 dólares, pues se ha metido 1.500 para su bolsillo. Que no está nada mal 1.500 dólares por un día de trabajo, ¿eh? Y yo el beneficio lo tendría más grande también. ¿Que asumo todos los costes? Sí, cierto, asumo todos los costes. Pero igualmente, si hay un trabajador feliz porque cobra de puta madre, trabajaría mejor y yo tendría beneficios. Es que es lo que no entiendo muchas veces de empresarios, de estos, los malos empresarios, como les llamo yo. Es en plan de, por ganar para sí mismos un 1% más, son capaces de explotar a trabajadores. Cuando esos trabajadores, con ese 1% más en sus nóminas, trabajarían realmente mucho más felices. Es en plan de, guau, que cobro, ojo, 50 euros más al mes o algo así por el estilo. Y, hostias, para un currito como soy yo en este caso, 50 euros más al mes te dan la vida, como digo yo, ¿eh? Eh, no, esto hay que dejarlo encendido. Esto hay que dejarlo encendido, solo hay que apagar esta planta porque tenemos que encender estas otras dos. Hay que encender esta que tiene el enchufe de este lado, Star. Y hay que encender esta otra que va a separar luego el otro que tiene el botón ahí. Perfecto, cogemos este cubo y lo mandamos a este de aquí. ¡Pum! Lo he hecho todo. Vale, el cubo este lo dejamos en su sitio. Ahí está. El separador de magnetita terminado. Le damos al stop, cogemos el cubo del oro. Y lo enviamos a esta otra mesa. Y lo echamos también todo. ¡Tacata! Esto lo dejamos otra vez en su sitio. Mira, por ahí se ven las pepitas. He visto las pepitas. 50 y un gramos más. No está mal. La Frankenstein con un 26% de descuento. Claro que sí. No estoy pensando en contactar a alguien y voy a coger la Frankenstein que cuesta un pastizal. Que puede ser muy entretenida porque pones la Frankenstein donde está aquí esta excavadora, por ejemplo. Y enfocada directamente aquí a la planta móvil. Y vas sacando la arena de por aquí. Entonces vas echando la arena aquí en la Frankenstein. A ver, aquí por ejemplo, más o menos. No sé las medidas, pero la vas echando por aquí. Sacas la arena de ahí. La echas aquí en la Frankenstein. Y va por su cinta hasta nuestra planta móvil. ¿Itachi? Ah, no. Minatore. Os juro que había leído por un momento así rápido. ¡Itachi! Por lo que sea. Bueno, pues nada. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a dormir. Nos vamos a ir a dormir y vamos a ver si hacemos lo de la tablet. Porque el oro este que tenemos ahora no lo voy a fundir. Usar. Hasta el amanecer. Nos dijo que era un día entero hasta que se arreglase la tablet. Así que, un nuevo día. Por cierto, espero que veáis mejor el vídeo. Mirad, salen los trabajadores cero. Porque no tenemos trabajadores. Tierra procesada, 74 metros cúbicos. Oro ganado, 165 gramos. Provisión de alquiler de oro, 49 sanidos para el dueño de la tierra. Así que nos quedamos con 152 gramos de oro. ¡Yujuuu! Por eso hay que aprovechar al máximo los días. A ver, por aquí. La tablet ya funciona, ¿verdad? Ya funciona. Vale, tenemos bloqueado el transporte. 5.000 para desbloquearlo. Trabajadores, 10.000 desbloquearlo. Quiero desbloquearlo. ¿Cuesta 10.000? Sí. Perfecto, perfecto. ¡Uy, qué bien! Contratado en espera. No sé cómo funciona esto. ¿Contratado en la planta de lavador o no? En vehículos. Necesito uno para el consumo de combustible de los vehículos. Vale. ¿Fuego? ¿Fuego que fuego? ¿Asignar? ¿No? ¿En espera? Ah, mira. Nuevo trabajador. 5.000 cuesta ese. ¿No hay ninguno más barato? Solo está este. Ah, pero no. ¿Lo podemos contratar? 5.000 es lo que tenemos nosotros. Cero porque no hay gastos de contratación. Cada día 137. Oye, pues Jolene Leinche se viene con nosotros. Contratada. 137 gastos de... Ah, mira. Me ha salido un logro de Steam aquí abajo. Vosotros no lo veis, claro. Pero me ha salido un logro de Steam como... Feliz... Eh... Que hemos... Eh... Joder. Que hemos contratado a alguien. Lo quiero meter... Por aquí no. Quiero meterlo. No sé en qué parcela estamos. ¿Hay más parcelas? ¿Asignar? Pero yo no quiero asignarlo aquí. A esto quiero asignarlo a la excavadora. No, no. Mejora, volver. Parcela 1. Trabajadores en vehículos. Que sí, 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 lo sé. Pero lo quiero para eso, para los vehículos. Ajá. Contenero para batear. Esa habilidad principal. Bueno, para mí no me da igual. Asignar. Asignado a eso. Pero yo no quiero asignarlo a esto. Quiero asignarlo a la excavadora. Fuego. ¿Despide al trabajador? No, vale. Eso significa fuego. No, no, no quiero despedirle. Quiero ver cómo meterle en donde yo quiero meterle. No quiero asignarle a la batea esa porque esa batea... Bueno, algo de oro nos va a sacar. En espera nadie. Ahora, ¿no? Así que no puedo contratar a nadie más. Ni puedo ponerlos en la excavadora. Venga ya, tío. A ver. Apagar. A ver. Tienda de maquinaria, pedir maquinaria de pesada. Tienda de equipamiento, pedir equipamiento. No, notificación. Todo esto no. De momento ahora no porque no tenemos ni para apagarlo. Apagamos. ¿Alguien quiere trabajar para mí? A ver. Trabajadores. En espera. No hay nadie en espera. O se ha bugueado, no hay nadie en espera. Hemos contratado a este que lo podemos despedir y contratar a otro. Vamos a hacer la prueba. Fuego para Jolín. Fuego. Y en espera... No hay nadie ahora. No hay nadie ahora. Ahora me he quedado sin ningún trabajador. Por tonto lava. Claro, porque había puesto a Jolín a trabajar allí. En la batea de la parcela supuestamente esto, que es la parcela 1. Aquí con una pala y unos cubos se lo hace. Va a tener que trabajar mucho, pero el oro que me saca de ahí tampoco nos viene. Viene mal. Pero ya no tenemos a Jolín. A ver, vamos a volver a la tablet. Van colguen. No quiero trabajadores. En espera. No veo a nadie aquí en espera. No, no, no. Yo por mucho que le dé aquí no hay nadie en espera. Como que se ha bugueado. Añadir existencias, préstamos, vender ringotes. Es que no quiero vender nada. Cancelar. A pagar. Vamos, una vez más. Quiero contratar a alguien. Me hacía ilusión lo de contratar a alguien. Ahora me han quitado toda la ilusión de mi vida. Y además, ahora que tenemos. Voy y la despido. Pobre Jolín. Que algo de oro seguro que nos iba a dar. Nada, que no, que no, que no. Que ya no hay nadie. Pues nada, no hay nadie que tenga ganas de trabajar. Habrá que mirar luego más tarde. Digo yo que con el paso del tiempo se verá si alguien quiere trabajar o no quiere trabajar ahí con nosotros. O algo así. Es que no sé muy bien exactamente. Así que, ¿qué toca ahora? Bueno, pues ahora toca recargar todo esto. Tenemos ya todos los diéseles bastante bajitos. Para eso teníamos aquí estas cinco garrafas. Y para la excavadora. Es que la excavadora es la que más nos estaba pidiendo. Así que le vamos a soltar una ahí entera a la excavadora. Y mientras se vacía el de la excavadora, que lo puedo dejar ahí repostando, que es lo interesante. Podemos seguir repostando este de aquí también. Entonces estos se repostan más rápido, ¿eh? Mira, completamente lleno está este. Positivo de combustible vacío, que es el de la otra. Vamos a ir al... ¿Al del diésel? Hoy al del diésel, al del agua. Pum, 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 pum. Todo lleno. Recogemos. Vale, hemos dicho que este de aquí también está completamente lleno. Bueno, pues este lo vamos a terminar de vaciar aquí. Tú quieto por ahí. Tú ya te acabaste. Te quitamos aquí. Tú ya estás acabado, eso es. Este que está a medias, que termine de recargar esto. Tú vente conmigo. Vamos a dejar el vacío aquí donde los cubos. Casi sabemos que es el vacío. Y cogemos otro de los llenos. Vale, ese ya se ha vaciado entero. Puedo echar más diésel. ¿Habéis visto de qué va la cosa? Pues este el otro día lo estaba haciendo fuera de cámara. Y ya veis qué peñazo, ¿eh? Ahí dale que te pego. Este se ha vaciado. Pues a por otro más. Luego tendré que ir a comprar más diésel. O sea, compremos el remolque ese que os dije del diésel. A ver, ese... Voy a echar estos dos y dejar ahí uno de emergencia para otras cosas. Pero fijaros que poquito los llena cada uno. Por eso digo que el remolque para llenar esta máquina, por lo menos. Que gasta un montón de diésel la mierda la máquina. Venga, quitamos este. Lo ponemos por aquí. Cogemos este otro. Lo ponemos ahí. Y a llenar todo el diésel. Y habrá que sacar un poquito más de oro, hombre. Hay que aprovechar el día. Acaba de empezar el día. Y no podemos contratar a nadie ahora. Así que nos ponemos un poquito a trabajar. A sacar un poquito de oro con toda la maquinaria que tenemos. Perfecto. Bueno, pues este de aquí nos lo llevamos aquí. Y lo dejamos con todos los vacíos. Mira, hay quedado ese apoyado en uno de los cubos. Cogemos el otro que no quede por aquí en medio. Y arrancar toda la maquinaria. Que empiece la fiesta de la minería. Que es una fiesta. Pero vaya, si esto... Yo siempre lo he dicho. A mí este tipo de trabajos no me importan hacerlos. Si quieres hacerlos, no me importan. Soy tío currante, que se dice. Pero, ojo, los beneficios que da el oro... Vale, que sufre es lo suyo. O sea, no es un trabajo bonito. Pero luego los beneficios. Que ves que son todo gente de pasta. Que siguen bien. No sé. Si habéis visto la serie de chatos de los americanos. Tienen pinta de todo menos de millonarios. Pero luego es que mueven unas cantidades de dinero. Y unos antojitos. Y unas gilipolleces. Que quién pudiese, ¿eh? Encendemos por aquí. Nos venimos a la excavadora. Vale, eso está puesto. Modo de esto. Arrancamos. Le vamos a dar las luces porque es muy prontito. ¿Y está puesto esto? No, a ver. Ahora. Ahí lo tenemos puesto. Pues nada. Toca sacar oro. Es de lo que va esto. Vamos a seguir haciendo el bujero grandote. Y todo lo que podamos sacar, pues bienvenido sea. Perfecto. Cerramos la pala. Pues eso. Aquí, a gastar el diésel. A ver. Sube bien esto para arriba. Esto echar un poquito para allá. Y que caiga todo lo más dentro posible. Bien. Buena palada. Buena palada. Ya le voy cogiendo un poco el tranquillo. Parece que no. Pero ya habéis visto que un poquito. Ha cortado las primeras paladas. Que cogía nada y menos. Ahora más o menos las voy... Más o menos, ¿eh? Las voy llenando. Luego las hay mejores y peores. Es como todo. Pero más o menos voy siendo un poco más útil con ella. Ya más o menos eso. Ya calculas cómo va a subir. Mira, esto tiene que ir un poquito para acá. Esta, mira. Vacía. ¿Habéis visto? Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza, cabezón! Claro, es que yo creo que el brazo ya no llega más. Estoy cogiendo todo el rato ahí en el medio. Vamos a irnos un poquito para un lateral. Por aquí. A ver si así pillamos una buena palada. Mirad, mirad esa cómo va de llena. Vamos, sube, 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 sube. Ahí está. Subimos. No, 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 no. Mierda. Que ahora les hubiera abierto también la pala. Y ahora está más cerca ir por este otro lado. Si estamos cogiendo de ese lado, está más cerca venir por aquí. Todo esto. Para acá. Un poquito más a la izquierda. Abrimos la pala. Acercamos esta. ¡Eh! Mira, 87 gramos de pepita. Ni tan mal, ¿eh? La verdad que ni tan mal. Eso nos viene de maravilla, esas pepitas. Y otra vez vuelvo al medio. Mirad que estoy diciendo. No, es que aquí en medio no saca. Porque no hay. Porque no sé qué. Porque está vacío, seguro. ¿Es que la voy a abrir? No, no, no está vacío. Pues venga. Lo que tiene podría ser mil veces peor. Así que... Con lo que hay vamos a sacar lo que podamos. Pues nada. Voy a seguir dándole un poquito, ya sabéis. Para no estar aquí tampoco todo el rato que me vais solamente a mover la excavadora. Y decir, mira, abro la pala. Mira, bajo la pala. Mira, estoy moviéndome a la derecha. Ahora me muevo hacia la izquierda. Ahora juego al parchís con la ficha de color rosa. ¡Ay! No, que no. No voy a dar tanto la turra. Así que lo dicho. Yo voy a seguir dándole aquí un poquito. Vamos a sacar un poquito de oro. Y enseguida abro. Bueno, pues vamos a parar ya. Porque mirad el combustible ahí abajo a la derecha. Lo hemos dejado bien, bien jodidillo. Estamos con muy poco combustible. Así que vamos a parar la máquina. Vamos a parar esto. Vamos a bajarnos nosotros de aquí. Si la hemos dejado muy, muy en reserva. Tendría que ir a cargarla de diésel y demás. No es plan de irnos ahora. Esta de aquí la podemos apagar también. Ya terminó. ¿Y qué nos toca ahora? ¿Qué nos toca? Estas las tenemos que dejar encendidas. Hay que encender esto. Hay que encenderte a ti aquí. Y a ti, donde estás, que te vea ahí. Vamos a por el cubo. Sacamos por ahí otra lonza más. Fijaos, 333 gramos de oro. Yo creo que esta va a ser de las veces que más gramos de oro tengamos. Esto lo dejamos en su sitio. Nos diré ahora que ya ha acabado. No, bueno, es una buena cantidad. Ahí sigue. Estamos al 53%. Se debe ser el de la majenetita. ¿Vale? Y 1100 gramos por aquí en este otro. Venga, vente tú para acá. Te vamos a dejar ahí. Mirad, mirad, mirad cómo mueve ahí el agua. Se ve por ahí de vez en cuando algún brillito de una pepita. Lo veis también vosotros, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos diré cuántos nos saca. 88 gramos. Bueno, pues esto lo paramos. Ahí está. Y este de aquí también, que lo dejé antes encendido. Esto hay que darle al stop. Bueno, pues tenemos 421 gramos de oro. Esto ya es bastante más de lo que teníamos antes. Vamos a ir apagando ya también esto de aquí. Vamos a ir apagando la del agua. Porque va a tocar ir a por diésel, ya os lo he dicho. Y como vamos a sacar ahora un pellizquito de dinero con estos 400 gramos. A ver, tú apágate ahí. Pues yo creo que a lo mejor sería la idea de lo que os dije. De coger el bidón grande de gasolina. Porque las cagadoras que bebe como una endemoniada. A ver si hay alguien ahora para dejarse contratar. Que es lo que quería ver. Trabajadores. ¿En espera? No hay nadie esperando. Yo quiero contratar a alguien. Me voy a darme que dar la otra. Aunque estuviese ahí haciendo el otro a mano. Aunque no cogiese maquinaria. Mira, me da igual que no cojase maquinaria. Pues nada. Pues entonces, tristemente, nos tenemos que ir con estos gramos de oro que tenemos. Y vamos a ir a fundirlos. Vamos a fundir también otra vez un lingote. Pero yo creo que el de este capítulo va a ser el más grande de todos, ¿no? Porque voy a fundir los 400 gramos. Yo creo que sí. A ver, la cámara ahí está. Quitamos el freno de mano. Si es que acabamos de empezar el día. No hay 25 de la mañana, ¿eh? O sea, cada hora después para el siguiente capítulo. Hay que meterse otra turra más. A sacar oro como si no hubiese un mañana. Tenemos todo un día por delante. Y podemos sacar mucho oro. Pero yo quiero ver de cuánto es el lingote del capítulo de hoy. Porque parece ser que cada capítulo... Estamos teniendo la suerte que estamos sacando un señor lingote por capítulo. Así que este que va a ser el más grande, a ver de cuánto sale. Luego cuando lo vendamos también nos dará bastante más dinero. O eso espero. Espero superar las 9,9 que hicimos hace dos o tres capítulos. Que hicimos uno de 9,9 el lingote. No sé si serían onzas o gramos. Creo que son onzas. 9,9 onzas. Que serían unos 250 gramos o algo así. Puede ser. A lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Que seguramente vosotros sabéis más de ello. Y la magnetita, si no me equivoco, hay que traerla aquí. Aquí es donde se vende la magnetita. Que la podríamos haber traído y haberla vendido también ahora. Pero bueno, vamos a dejar que se llene un poquito más el cubo. Y para el siguiente lingote postramos ya de paso también la magnetita. Digo, ¿he visto ahí una cosa? Digo, ¿se el padre ha cogido algo así? Pero nada. Ya voy de chatarrero. Voy de chatarrero aquí en la vida real también. O sea, en el juego, aparte de la vida real, ¿no? Pues nada. A ver, que se viene el loading. Ya veréis. Loading. Es que siempre es el mismo sitio, más o menos. Entonces ya es que uno se lo sabe. Y ahora al entrar en la ciudad, cuando pasemos las vías va a haber otro. Pero bueno, vamos a sacar una buena cantidad de oro. Un buen lingote. Quiero ver ese lingote todo grande. ¿Para qué? Pues para ganar dinero. ¿Para qué? Para sacar más dinero. ¿Para qué? Para comprar más cosas y gastar más. Que nos gusta mucho gastar. Yo creo que de este sí. Nos vamos a llevar el depósito de gasolina. Y lo vamos a tener allí cerca. Y podemos ir... Uh, mira, el loading de la ciudad será ese. Y luego el de antes del herrero va a haber otro. Aquí a la derecha. A ver. Ahí está. El de antes del herrero. Si es que me lo sé ya de memoria. Venga, vente por acá. Freno de mano. Ahí está. No voy ni a apagarlo ni nada. Porque le voy a dejar directamente todo el este. Y ahora nos avisará. Venga, todo de entero. Quiero los cuatrocientos y pico gramos. Fundeloro. Fundeloro. A ver cuánto sacamos. A ver qué lingotazo nos damos. Vale, por cierto. Esta vez empecé a ir a la tienda a comprar. Que siempre voy a la tienda a comprar. Voy a ver dónde va esa carretera de ahí enfrente. A ver. Es que no sé si fui en el primer capítulo. O fue en el modo. En lo que miré antes de. Pues eso. La especie de tutorial que estoy jugando un poquito antes de esto. A ver dónde va esta carretera. Como ahora nos avisará el herrero y tenemos que volver hacia él. Mira otro ladín. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué es eso de ahí? Ah, lo de los indios. Sí, por aquí sí que hemos venido. Aquí se cierra la carretera. Pero hay un camino aquí alternativo. Vale. Frena, Billy. Mira aquí una excavadora. No sé, habrán estado. No, aquí está arreglando algo. Se ve como una tubería rota. Sí, ahí es que han estado arreglando algo. Una tubería que ha reventado o algo así. Vete tú a saber. ¿Por aquí vive gente? Pues a lo mejor. Si es que. También hay que tener huevos para vivir en estos climas. Que se ponen en menos 30 grados en invierno. O menos 40 grados y demás. Mira, pone historia. ¿Dónde está el papelito de la historia? Es como un folio. Pero es que no lo veo, ¿eh? Me ocurrió antes que también lo esté buscando. Que es como un folio, pero no lo encuentro. He estado en el suelo. O a lo mejor enganchado en algún sitio. Pero no lo veo ni en el suelo, ni enganchado, ni en nada. Y es por aquí delante. Por donde la puerta. Pues ni idea. Venga, nos dice que podemos ir al herrero ya. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ir al herrero. Quita el freno más. No vaya trompo más cutre. Más roñas. Y luego, antes a 20 por hora, me hace uno que casi le hace un 360 al coche. Esas físicas, ¿eh? Golrash. Esas físicas. Mira, 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 mira. Vamos a por nuestro lingote. ¿De cuánto será esta vez? Estimar. ¿Cuánto queréis que será? Yo espero que supere los 10. Con que supere los 10 me conformo. Es fácil que supere los 10. Cuando el otro de 9,9 no eran 400 gramos. Eran 300 y gramos. Así que este tendría que ser de más de 10. O eso me espero. Pero, pff. Vete a saber. Voy a dejar hasta aquí. Frena. Sé que está el freno más opuesto. Lo he dejado yo opuesto. Venga por mi lingote. Hop. Ahí está. Le damos a salir. ¿De cuánto es? De 13,3. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Lingote 13,3. Estoy leyendo bien, ¿verdad? No es 18 con algo. No, no es 13,3. 13,3 onzas. Venga. Ahí estáis. Viejo y nuestro oro. Ahí está. Que se te vea bien ahí en todo el medio. Que yo sepa dónde estás. Pues nada. A venderlo. A ver cuánto sacamos de vender este... Este lingote. 13,3. Qué cantidad más rara. Me ha molado encima. O sea, 13, que es un número de mala suerte. Con 3, que es mi número favorito. Así que... Es una... Ojo, que puedo tirar de mucho más atrás de esto. Que no lo sabía. No había probado directamente. No sabía por qué no había probado, ¿eh? Ah, pero tampoco me gusta este tan atrás. Freno, mano. Venga. Que vamos a vender el lingote. Vender lingotes. 15.000 dólares, ¿vale? Vender. Pues bueno, 19.000 dólares. Que voy a ir a por el depósito de gasolina. Voy a ir a por el depósito de gasolina porque es que si no tardamos en llenar la excavadora, lo que no está escrito. Entonces me lo voy a comprar. Lo voy a necesitar luego para otras máquinas. Así que sí. Va a ser la inversión de esta partida. La inversión va a ser el depósito de gasolina. Lingote de 13,3 y depósito de gasolina. Bueno, no está mal el capítulo, hombre. La verdad que no. Estamos cada vez haciendo más y después de ello vamos a seguir sacando más cosas. Mira, ni freno. Venga, quiero esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Depósito de combustible móvil. Correctísimo. Quiero uno. Con uno me vale. Añadir. Apagar. He leído 9.000. Ah, no. Había leído 9.000, os lo juro, ¿eh? No, 4.500. Eso sí. Pedido. Perfecto. Lo tendremos seguramente aquí afuera, ¿verdad? Ahí está. Pues ahora con la camioneta lo enganchamos. Y nos vamos a llenar esto de diésel. De fuel. Venga, a ver que luego que haciera, ya sabes que me cuesta mucho maniobrar con este bicho. Venga, ponte para acá. Para atrás. Un poquito para acá. Y aquí. Un poquito menos no habría estado mal tampoco. Ahí está. Tampoco menos. Ese freno humano. ¡Joder! Ahí en el último momento. Dale. No puedo. Está muy lejos. ¿No? A ver, me ha parecido bien usar. Usar. Ahí está. Lo tenemos enganchado. Pues nos vamos a por fuel. Por cierto, se está cuereciendo el día. Hora de dar las luces otra vez. A ver, quitamos el freno de mano. Y nos vamos con el depósito de fuel. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal que tenemos un precioso depósito de fuel para llenar la excavadora de gasolina. Que es lo que más nos está pidiendo el juego. Gasolina por la excavadora. Entonces si le llenamos ahora medio depósito. Y esto lo dejamos medianamente también entero lleno. Pues ni tan mal. Y la furgoneta, la camioneta. Hostia, ya está la mitad la camioneta, ¿eh? De tres o cuatro viajes que me he hecho, ya está la mitad. O sea, vamos a gastar en diésel ahora. De buena manera. A ver, ¿qué tenemos que meternos aquí? Frena, frena, frena. Hacemos el giro. Despacito, despacito. No vayas a romper nada, cabezón. Encima llevas el remolque. Bien. Ahí estamos. Frena, mano. Quitamos las luces. Las luces, ya lo sé, ya lo sé. Las luces. Vamos a salir de aquí. Y vamos a recargar todo esto. A ver por cuánto nos sale el depósito del remolque este. Que se recarga aquí, ¿no? Vale, sí. Ahí estamos. ¿Por cuánto nos va a salir? Dos mil setecientos dólares. Repostar mil litros. Venga, ya de paso, ya nos vamos a gastar el dinero y repostamos también la camioneta. La dejamos llena entera. Y no lo sacamos del otro. Repostar. Perfecto. Vamos a dejar esto en su sitio. Ahí está. Y vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que esto es una ruina. Que venimos a hacernos millonarios y esto es una ruina. Venga. Hala. Pues nada, dirección a la mina, ya sabéis. Vamos a atravesar al pueblecito. Nos vamos a ir a la mina con esto entero. Mira cómo vamos aquí, ¿eh? Con la camioneta y el fuel, el depósito de combustible. Ha sonido la campana. ¿Qué hora es? Las once. Vale, vale. Son las once. Las once del juego. Ahí arriba a la derecha lo veis. Estamos en la semana uno. Día seis. Es sábado, deduzco. Y son las once de la mañana. Por cierto, empleados. He visto aquí que había un cartel de anuncios. Eso, ¿no? Por aquí había un cartel de anuncios. ¿Puede que en alguno haya algún empleado ofreciéndose trabajar? A ver. Paranoia no sé qué. Por aquí. ¿Tú necesitas un minero? Oh, ¿y cómo le doy yo a este...? ¿Cómo le doy a usar? ¿Que sí...? No sé. ¿Has visto a este hombre? Oye, que no es por nada. Pero nos damos un aire con las barbotas, ¿eh? Tengo como 20 años menos que este hombre. Pero nos damos un aire con las barbotas. Pues nada, no hemos podido contratar aquí a alguien. Vamos a mirarlo en la tablet. Ahora, vamos a ver si en la tablet ahora cuando volvamos podemos contratar a alguien. Que me interesaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues lo dicho, nos vemos ahora en la mina. No os vais a comer otra vez el paseo para... De vuelta. Así que, ahora veo. Bueno, pues ya estamos llegando. Estamos llegando sanos y salvos. El remol que sigue entero. Y lo dicho, nos lo vamos a llevar tal y como, ¿eh? Vamos a ir con la camioneta y vamos a ir sin descargar la camioneta ni nada. Y vamos a recargar la excavadora entera. ¿Entera o todo lo que podamos recargarlo? A ver, cuidadito. Cuidadito, porque podemos recargar nuestras garrafas también para luego cargar los generadores de ahí abajo y demás. Entro por ahí con la camioneta, ¿verdad? Sí, sí que me entra por aquí. Perfecto. Perfectísimo. Venga, pon el freno de mano. Apaga el motor. Apaga las luces. Y vamos a alimentar la excavadora. A ver, esto para servir es desde donde se hace esto. ¿O hay que soltarlo sí o sí? No, aquí está la manguera. Perfecto. Mira, nos podemos autorrecargar. Vamos a recargar esto. Ahí está. Mira, mira cómo se va llenando. Y esto tiene que ir bajando. Mira, 96, 95.000 litros, ¿eh? ¿Cómo va esto? A la mitad. Vale, de momento 100 litros ha comido ya esto, ¿eh? Tendrá 200 o 300 litros más o menos. Ah, lo vemos. 84 por 183. Vale, 200 litros han entrado ya. Y está por lo que más de la mitad. Pues 300 litros más o menos que tiene la... La mierda la excavadora. 300 litros de diésel que se funde, ¿eh? Bueno, lo estoy diciendo así muy alto, pero seguramente me diréis... Pues los camiones no sé qué. O pues hay otras excavadoras que tal. Sí, me lo imagino, pero... Acostumbrar los 50 litros de un coche, pues esto me parece una barbaridad. Y es que no hay más. Mira, la camioneta no está. Vamos a recargarla también. No, aquí. Usa. Está llena ya del todo. Vale, esto lo dejamos entonces ahí, ¿verdad? Perfecto. Nos podemos montar en la camioneta. Arrancamos. Le damos las luces. Quitamos el freno de mano. Y nos podemos ir de esta tierra. Cuidado con el agujero ese que hay ahí a la izquierda, ¿eh? Hostia, cómo ese ataque es cuesta. Que el diésel pesa. No, no sube, no sube, no sube, no sube. Que no, que no, que se me ha quedado atascado. Venga, 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 que quede sacarla. Si no la saco para una, la saco del contrario. Lo bueno es que... No, no sale, no sale. Hostias, tú. Venga, dale, 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 dale. Que sí que puedes. Que es una camioneta fuerte. Venga, que puede la camioneta. No, ¿eh? No. Al final se me cae el diésel al agujero. Lo verás. Mira, mira, mira la atracción como va ahí. Ña, 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 ña. Buah. Se va a caer el diésel. No, no. Voy a intentar salir para el otro lado, aunque sea. Si no puedo para uno, pues para el otro. A ver si con un poquito de carrerilla por aquí sí me sube. Porque deduzco que el remolque no lo puedo chuflar a la excavadora. No, me he quedado mirando para atrás. Mierda, que ya llevaba carrerilla. Sube, sube. Ahí está, ahí está, ahí está. Conseguido. Conseguido. Freno de mano. Apaga el motor. No, no te bajes. Apaga el motor, he dicho. Apaga el motor. Apaga las luces. Y ahora sí que nos bajamos. Vale, perfecto. Pues mirad, tenemos el depósito de combustible. Y la onza de hoy, o sea, perdón, el lingote de hoy. 13,3 onzas. Ni tan mal. Eso recargado. Pues ya he preparado para el siguiente capítulo. Para darle un poquito más de caña al agujero. Qué buen agujero estaba haciendo. O sea, me voy a acercar que no os lo he enseñado antes. Pero ole el agujero, eh. Ya veréis. Este es el agujero que hemos hecho. Mirad, mirad, mirad. Qué señor agujerito. Pero bueno, de ahí hemos sacado oro para nosotros. Ni más ni menos. Pues lo he dicho. El capítulo de hoy lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis. Darle un gran like, una gran manita arriba. Yo lo agradezco un montón. Y me animo un montón a traer más contenido y más cosas al canal. Así que esas manitas arriba. Si llegáis nuevos ahora, suscribirse y campanita. Muy importante lo segundo para que YouTube os avise de todo. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.